Muchos me preguntan que adónde se ha ido Y yo le respondo que sigue con mi Abrazó la idea de que aún vivía aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora el dolor es grande No existen palabras para consolar En realidad me voy consumiendo Yo sigo aferrado a un letal recuerdo Ella está en mi todo, está en mi almohada Está en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada espacio de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen a ella Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iban a dejar Porque permitió Que la marada está por amar Pero que es lo que vamos a hacer Yo que le entregué Todo sin medida Que visualicé Mi mundo en su vida Mi mundo en su vida Vivo con angustia Y amar a quien no me ama Y un corazón cerco Y un corazón cerco Negado a olvidarla Ella está en mi todo, está en mi almohada Está en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada espacio de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos Todos mis caminos conducen a ella Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iban a dejar Porque permitió Que la marada está por amar Si me iban a dejar Porque permitió Que la marada está por amar Pero que qué es lo que vamos a hacer Todo 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 Es 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 Todo